¿Qué es lo que se ha desarrollado en la pandemia? Es una página web en la cual viene una cantidad de recomendaciones técnicas orientadas a que los productores, los profesionales, los trabajadores de campo y los empleados de las empresas productoras de alimentos tengan acceso a información para prevenir el contagio del COVID-19 a nivel de las diferentes unidades productivas. A nivel de finca o de industria es importantísimo tener protocolos para poder funcionar y evitar la contaminación. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata esto? La idea de esto es que haya la menor contaminación de personas posible y esto solo se logra si se siguen los protocolos, si se siguen las medidas de prevención. Y con esta serie de recomendaciones lo que se pretende es que este sector, el sector agroalimentario, no se detenga porque es un sector esencial, solamente que hay que tomar recomendaciones. Y esta plataforma o este aplicativo da unas recomendaciones muy puntuales, muy precisas, que cualquier productor las puede llevar a cabo con su equipo de trabajo.